Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta sesión. Bueno, pues estamos por dar inicio. La verdad es que este tema es bastante interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito de los procesos especiales en Compaq y Banco. Vamos a hacer una demostración de todos los procesos. Igual, si ustedes manejan el sistema de bancos y tienen algunas dudas o preguntas, pueden hacérmelo llegar ahí por medio del chat. De igual forma, si aún no cuentan con el sistema de bancos y están interesados en saber un poco más, pues igual pueden hacerlo saber ahí por los comentarios. De igual forma, esta demostración se estará subiendo al canal de YouTube. Igual para los que nos ven en YouTube, si tienen alguna duda en específica, pueden comentarlo en los comentarios y estaremos dando respuesta. Muy bien, pues damos inicio. Mi nombre es David Muñoz. Soy asesor contable aquí en la empresa Integra Consorcio. Y como les decía, vamos a hablar un poquito de los procesos especiales en Compaq y Banco. Todo el material que vamos a estar viendo el día de hoy, pues se los voy a estar proporcionando ahí por medio de sus asesores comerciales. Y para los que nos ven en YouTube, vamos a estar subiendo este material a partir de un drive. Muy bien, pues bueno, el objetivo pues es que ustedes identifiquen, primero que nada, pues la conciliación bancaria, ¿no? La creación también de documentos bancarios y así mismo, por ahí en el flyer habíamos puesto que vamos a identificar cómo manejar lo que son las categorías y el flujo de efectivo. Como les decía, es una pequeña demostración. Vamos a hacer algunos procesos. En caso de haber dudas o preguntas, pues me pueden hacerlo saber ahí por medio del chat, ¿sale? Les muestro antes de iniciar pues el temario, ¿no? Este, es una demostración. Como les decía, vamos a ver, primero que nada, pues la captura de documentos bancarios, el calendario financiero, la conciliación bancaria, el flujo de efectivo y las categorías. Entonces, no vamos a profundizar mucho en los temas, ya que pues si vemos a profundidad estos temas, pues nos llevaríamos cerca de tres o cuatro horas, ¿no? Entonces, este, el objetivo de esta demostración es que ustedes, si ustedes aún no cuentan con el sistema de bancos, pues a partir de esta demostración, pues ojalá y ustedes puedan decidirse en adquirir este sistema, ¿no? Y en caso de que ustedes ya cuenten con el producto, con el sistema de compaqui bancos, ver si, pues este, qué funcionalidades del sistema aún no he desarrollado en mis procesos, en mis procesos diarios de la empresa, ¿no? En mis operaciones diarias. Entonces, ese es el objetivo principal de este, de esta demostración, ¿sale? Entonces, vamos a ver primero, este, tenemos información a partir de la conciliación bancaria. Vamos a ver, primero que nada, la captura de documentos bancarios y el calendario financiero. Como les decía, para todos aquellos que ya utilizan, pues básicamente el sistema, pues pueden, pues van a decir que, pues son procesos que ya manejan, ¿no? Y sin dudar a duda, pues este, estos procesos son bastantes, este, sencillos. Pero, pues, para la demostración lo vamos a hacer, ¿no? Por acá, en el sistema, ya estoy en el sistema de bancos, este, me encuentro en una empresa de prueba donde actualmente, pues no tengo nada. Voy a irme, este, al calendario financiero, que yo puedo irme a partir de, de este acceso directo. Y para todos aquellos también que aún no, este, no conocen el sistema de bancos, podrán notar que, pues el sistema de bancos tiene bastante parecido al sistema de compa y contabilidad, ¿no? Se observan, inclusive, pues el diseño del sistema es el mismo con el que cuenta contabilidad. Por ahí, para que no se confundan que estoy en contabilidad o que estoy en bancos, ¿no? En este caso, pues estamos en bancos. En la parte de arriba podemos observarlo que estamos en compa y bancos, ¿sale? Y entonces aquí en, eh, les muestro mi calendario financiero para que ustedes vean que yo no tengo creado actualmente, eh, documentos bancarios, ¿no? Estamos, este, en una empresa totalmente nueva, eh, por cuestiones de, de ejercicios, de, de ejemplos, pues yo la creé en 2023, ¿sale? Eh, por ahí di, di de alta, acabo de dar de alta una cuenta bancaria, ¿no? Para hacer estos procesos. Vamos a irnos aquí a catálogo. Aquí tenemos el catálogo de cuentas bancarias. Definitivamente, pues, eh, para iniciar a trabajar, eh, y con todas las funcionalidades del sistema de bancos, definitivamente debemos comenzar con crear y dar de alta nuestras cuentas bancarias, ¿sale? Por acá tengo dado de alta una cuenta bancaria, cuenta de Bancomer. Eh, en este caso, no tengo, bueno, vamos a hacer el ejemplo como si no tuviese el sistema de Compact y contabilidad, ¿no? Eh, en el caso de que tuviésemos el sistema de Compact y contabilidad, el sistema, pues, maneja una interfaz ya de forma predefinida en el cual me permite elaborar pólizas a partir de documentos bancarios en el sistema de bancos. En este caso, para crear ese tipo de procesos que posiblemente, a lo mejor ustedes, este, ya lo conocen, a lo mejor no, pero, eh, en caso de que, eh, quisieran ver el proceso de cómo generar sus pólizas a partir de documentos bancarios, pueden, eh, lo comentan ahí en los comentarios para tenerlo en cuenta más adelante, ¿no? En este caso, como les decía, no tengo una interfaz con Compact y contabilidad, entonces, yo no estoy poniendo una cuenta, una cuenta contable a mi cuenta bancaria, ¿no? En el caso de que yo tuviese contabilidad y bancos, pues, ahí, eh, lo, lo indispensable para, pues, capturar mis pólizas a partir de documentos bancarios de contabilidad, de bancos a contabilidad, eh, es necesario, pues, adjuntar, eh, y asociarle una cuenta contable a la cuenta bancaria, ¿no? En bancos, eh, esta cuenta bancaria, el catálogo de cuentas bancarias, eh, déjenme comentarles que, este, eh, comparte, lo comparte con Compact y contabilidad, es decir, si yo creo una cuenta bancaria, Compact y contabilidad, aquí en Compact y bancos se verá reflejado, si yo creo una cuenta bancaria, eh, en bancos se verá reflejado en contabilidad, entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, si tenemos un área, financiera, este, tenemos un área contable, pues, tenemos de, 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 este, establecer permisos, ¿no? Por así decirlo, para que el área contable a lo mejor no cree cuentas bancarias, no, no se encargue de hacer, este, movimientos, eh, financieros sin autorización a lo mejor, y, pues, el área financiera se encargue de, de todo eso, ¿no? O en dado caso de que, pues, todo se lleve en un mismo, eh, control, pues, no, no habría nada que, no, no habría problemas, ¿no? Entonces, acá, pues, ya, ya di de alta una cuenta bancaria, ¿no? Eh, puse por ahí un saldo inicial a partir del 1 de enero de 2023, le puse un saldo inicial de 25 mil pesos, esto es muy importante, ya que, pues, es a partir de acá que vamos a, a tener información correcta de todos nuestros estados, eh, de todas nuestras cuentas bancarias, ¿no? Eh, por ahí, habrá quien diga, oye, este, ¿sabes qué? Pues, yo no tengo el sistema de bancos y me gustaría manejarlo a partir de cierto mes, ¿no? De cierto periodo, ¿sabes qué? De, de enero a mayo, pues, este, yo tuve operaciones, pero la verdad es que no, no me interesa, pues, trabajar de enero a mayo en mi sistema de bancos, yo me interesa, pues, trabajarlo a partir de, de junio, ¿no? Entonces, aquí, es muy importante que pongamos, eh, el saldo inicial de acuerdo a la fecha que vamos a empezar a trabajar, entonces, eh, por ejemplo, en ese ejemplo que les pongo, del primer, de, de enero a mayo, pues, no vamos a, a trabajar, vamos a comenzar a partir de, de junio, entonces, nuestro saldo inicial, que nos, eh, que lo vemos en el estado de cuenta bancario, a partir de junio, vamos a ponerlo en, en el sistema de bancos, ¿para qué? Para que cuando hagamos la, la conciliación bancaria, el sistema me lea a partir de junio y no a partir del primer de mayo, entonces, aquí, ¿qué debería yo de hacer? Cambiar la fecha, sería a partir del primer de junio, ¿no? Con el saldo inicial, en este caso, pues, lo voy a dejar así, a partir del primer de enero, esto, pues, es un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es a partir de nuestras cuentas bancarias que vamos a empezar a trabajar con el sistema de bancos, es lo principal que debemos hacer, configurarlas, para, pues, tener todo en orden, ¿no? Ok, a ver, permite, si me escuchan, ¿verdad? Este, contadores. Ok, muy bien, pues, me comentan que si se escucha, este, por ahí me llegó una notificación en el Webex que no se escuchaba, pero, pues, al parecer, si se escucha. Muy bien, entonces, este, seguimos adelante, pues, como les decía, es a partir de las, de las cuentas bancarias que vamos a estar trabajando todos los procesos en el sistema de bancos, ¿no? Entonces, este, este catálogo de cuentas bancarias, recapitulando, eh, eh, es compartida con el sistema de compra aquí, contabilidad, ¿sale? Ahora, eh, vamos a, a ver la parte de los documentos bancarios. Aquí en el sistema se manejan diferentes tipos de documentos bancarios, ¿cuáles son esos? Maneja, se maneja cheques, egresos, ingresos, ingresos no depositados y depósitos. Exactamente manejamos cinco tipos de documentos bancarios. Y, eh, aparte de tipos de documentos, eh, de documentos bancarios, se maneja también... A ver, se maneja tipos de documentos que van, estos tipos de documentos van asociados a los documentos bancarios. Eh, les explico, por ejemplo, un ingreso bancario. Un ingreso bancario va asociado al documento de ingresos. Bien, puedo tener también, por ejemplo, por acá tengo abono a proveedores, abono al proveedor. Este tipo de, de documento, este tipo, este, de abono al proveedor va asociado al documento de egresos, ¿sale? Por aquí vamos a buscar otros. Estos tipos de documentos, por ejemplo, aquí tenemos, eh, transferencia bancaria. Transferencia bancaria, pues está asociado al documento bancario de egresos, ¿sale? Y así podemos tener muchos más, por ejemplo, aquí vamos a buscar otro, ingresos no depositados por traspaso. Este, eh, es un, es, eh, va asociado al documento de ingresos no depositados. Eh, explico esto porque por acá podemos crear tipos de documento, por ejemplo, ingresos de contado, ingresos a crédito. Este, y ya le vamos asociando al tipo de documento que nosotros queremos, ¿no? De manera predefinida ya el sistema tiene ciertos tipos de documentos bancarios asociados a los documentos, ¿no? Entonces, más sin embargo, pues esto se puede modificar. Hablando un poquito de la modificación, podemos decir que podemos modificar, pues el nombre de, de mi tipo de documento. Este dice ingreso bancario, a lo mejor yo puedo, para identificarlo mucho mejor, puedo poner acá ingresos de contado. Eh, vamos a buscar otro, por ejemplo, acá tenemos, eh, abono de proveedor, ¿no? Pago a proveedores, este, no sé, eh, lo que ustedes quieran poner. O simplemente sabes que yo voy a crear mis nuevos tipos de documento porque, pues, ya tenemos por ahí clasificaciones a, a nuestros ingresos y a nuestros gastos. Entonces, creamos los tipos de documento, obviamente no olvidándonos asociándolos, de asociarlos a los documentos, ¿no? Sabemos bien que hay cinco tipos de documentos. ¿Cuáles son? Eh, lo vamos a ver acá. Son ingresos, egresos, cheques, eh, ingresos no depositados y depósitos, ¿no? Entonces, no olvidando que esos tipos de documentos deben de estar asociados a los documentos bancarios. Entonces, dentro de un documento bancario, vamos a, a, a clasificar qué tipo de, de documento es. Por ejemplo, vamos a, a crear, vamos a crear un documento bancario de ingresos. Voy a clasificar si es un ingreso por traspaso a lo mejor, traspaso entre cuentas, o es un ingreso por cobranza, es, es un ingreso por una venta de contado. Entonces, ahí es donde podemos clasificar nuestros, este, tener un, una clasificación. Bien, dentro de, de, de nuestra, de nuestro temario, también tenemos otro método de clasificación que se llaman categorías. Y más adelante lo vamos a ver. Es bastante, eh, interesante el método de llevar los ingresos o egresos por categorías. Porque, pues, es una parte, eh, es otro método para, para clasificar nuestros ingresos y egresos, ¿no? Entonces, por acá vamos a, a, a manejar, por ejemplo, ingresos y egresos. Vamos a crear algunos documentos bancarios y van a ver que es bastante, eh, sencillo, ¿no? Como les decía, a lo mejor ustedes están acá para reafirmar conocimientos o están acá porque, pues, eh, han escuchado hablar del sistema de bancos y no han, no han tenido la oportunidad de ver los funcionamientos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un documento bancario de ingresos, eh, dentro, pero, para llenar este documento bancario, pues, tenemos que poner la cuenta bancaria. En este caso, vamos a poner BBVA Bancomer, ¿sale? Eh, y acá tenemos tipos de documentos. Aparte son mis documentos y aparte es el tipo de documento, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les decía. Los, eh, ¿cuáles son los tipos de documentos que están asociados al documento de ingreso? Solo son tres, ingresos bancarios, abonos por ajuste e ingreso por traspasos. Entonces, acá, si yo quiero tener una mejor clasificación de todos mis ingresos, a lo mejor puedo meter, eh, ingresos por cobranza, ingresos, eh, ingresos de contado, ingresos por ventas de contado. Por ahí ya les había explicado dónde podemos crear tipos de documentos nuevos, ¿sale? No olvidándolos, asociándoles su respectivo documento, ¿sale? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a poner que sea un ingreso bancario, ¿sale? Vamos a poner con fecha 5 de enero, el folio número 1, el pagador. Pues, yo tengo nada más, acá, este, no, como les decía, no tengo dados de alta clientes ni proveedores. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo dar de alta, aquí en el catálogo, beneficiarios pagadores, o cliente, o proveedor, ¿sale? Vamos a crear acá, vamos a poner a David Alejandro Muñoz Gómez, ¿sale? Ok, aquí le vamos a poner que sea, que va a ser un cliente, un pagador, un cliente, le vamos a dar a guardar, ¿sale? Por ahí tenemos otros datos, ¿no? Debemos de poner los datos, para este caso, pues, voy a omitir ponerle el RFC y la CUR o el código postal, ¿sale? Esto posiblemente va a ser necesario para, a lo mejor, cuando tengamos la necesidad de timbrar un, una retención, ¿sale? Entonces, en este caso nada más lo dejamos así, y acá, pues, acá me aparece el cliente, ¿sale? Muy bien, ahora, ponemos el importe, vamos a poner que fue un ingreso por $2,500, ¿sale? Una venta por $2,500, vamos a poner aquí, en referencia a lo mejor, el folio de la factura, ¿sale? Factura $15,89, categorías, todavía no llevamos, no vamos al método de las, al proceso de las categorías, Pero aquí en categorías podemos clasificar aún más nuestros ingresos o gastos, ¿sale? En concepto, aquí vamos a poner un concepto predefinido, por ejemplo, ingresos por ventas de contado del día 5 de enero de 2023, ¿vale? Esto, este, a lo mejor puede sonar, puede ser un poquito complicado al estar escribiendo los conceptos generales, para eso también el sistema maneja un catálogo de conceptos, ¿no? Aquí puedo poner este concepto que le puse, ¿sale? Venta, venta, ingresos, ingreso por venta de contado del día, ¿sale? Lo vamos a poner así, lo vamos a dar a guardar, este catálogo de conceptos me sirve para no estar tecleando o no estar escribiendo todo mi concepto, aquí nada más puedo elegir el concepto y listo, termino de llenando, poniéndole el día, ¿no? Entonces ahí podemos tener nuestro tipo de, nuestro catálogo de conceptos, en método de pago vamos a elegir un método de pago, nos pagó, vamos a poner que nos pagó un efectivo, y por último pues le damos guardar, ¿sale? Como ven es algo muy sencillito, ahora vamos a ver el documento de egresos, ¿sale? Igual elegimos la cuenta bancaria, el egreso, el tipo de egreso, por acá vamos a ver, tenemos egresos bancarios, abonos al proveedor, pago al proveedor, cargo por ajuste, transferencia bancaria, vamos a poner que fue un pago al proveedor, ¿sale? El día 06 de enero, ¿ok? Ponemos aquí el beneficiario, vamos a dar de alta el beneficiario, le ponemos aquí profesionales en proceso, es ya de 0, ¿sale? Y le vamos a decir que es un beneficiario proveedor, vamos a guardar, aquí está, ¿no? Vamos a decir que se pagó 6,545 pesos, ¿sale? 6,545 pesos, ¿ok? La referencia, le vamos a poner aquí el foro de la factura, concepto, vamos a poner acá, eeeh, pago a proveedores, ¿sale? Y fue por transferencia, vamos a decir que fue por transferencia, el banco de destino, vamos a poner que es a HCBC, y el número de la cuenta bancaria es el siguiente, ¿no? Y listo, le damos guardar, ¿sí ven? Es algo muy sencillito que no implica muchos procesos, ¿no? Si lo dejamos así nada más, porque dentro de este documento bancario, tanto de ingresos, egresos, depósitos, depósitos, ingresos no depositados, o cheques, hay diferentes procesos, como les decía, esto nada más es una pequeña demostración, ya, si están interesados en una asesoría más completa, o que ustedes digan, ¿sabes qué me interesa? Pues ver todas las funcionalidades de los documentos bancarios, pues ya hacemos una sesión, este, más, ¿no? Este, especificando esos puntos, muy bien. Entonces, esto, este, con esto estamos generando un documento bancario, como les decía, es, es bastante sencillito, no hay gran ciencia, ahora, este, ¿dónde se van almacenando esos documentos bancarios que voy creando? Claro, ¿en dónde se van almacenando? Pues se van almacenando en mi calendario financiero, ¿sale? Este calendario financiero lo vamos a ejecutar aquí en este acceso directo, de forma de un calendario, ¿sale? Por acá tenemos, a ver, del primero de enero, tenemos fecha del primero de enero, al primero de enero, aquí le voy a cambiar, que sea al 31 de enero, para que, para que nos aparezcan los documentos bancarios, ¿sale? Si ustedes observan, del lado, del lado superior, del lado izquierdo, vamos a comenzar viendo que tenemos la opción de cuenta, si ustedes observan, está deshabilitado. En este caso, si nosotros queremos ver específicamente una cuenta bancaria, en caso de que tengamos más de una cuenta bancaria, y queramos ver específicamente los movimientos de una, de cierta cuenta, de cierta cuenta bancaria, vamos a habilitar la opción de mostrar solo los documentos en moneda. Al deshabilitarlo, me da la opción para elegir la cuenta bancaria, ¿sale? Esto para, pues, en caso de que nosotros tengamos la necesidad, como les decía, de verificar y validar únicamente movimientos de una sola cuenta bancaria, ¿sale? Entonces, siguiendo más abajo, tenemos los tipos de, este, tipos de movimiento. Podemos buscar mediante los emitidos y proyectados. Emitidos, pues, quiere decir que, este, que se cobraron o ya se pagaron, ¿no? Y proyectados, puede suceder que, pues, tengamos un documento que aún no ha sido pagado, ¿no? No, 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 aún no ha sido, este, depositado. A lo mejor un pago al proveedor, pero, pues, ya tenemos el documento bancario. Entonces, espero que está pendiente de pago, ¿no? Está pendiente de hacer la transferencia. Podemos poner un estado, lo podemos poner el documento bancario en un estado proyectado, ¿sale? Los proyectados, esencialmente, pues, no afectan nuestros, nuestras conciliaciones y nuestros reportes, ¿sale? Muy bien, en la parte de abajo, tenemos la opción de elegir las fechas, ¿sale? Las fechas de aplicaciones. Y del lado derecho, vamos a tener los movimientos. Tenemos los saldos contables y los saldos en bancos. Tenemos dos renglones, el saldo inicial y el saldo final. Y en la parte de abajo, me dice la opción en tránsito, ¿no? Porque falta, pues, conciliarlo, ¿sale? Ahora, vamos ahí en la parte de abajo, encontramos ya los movimientos que tenemos, ¿no? Tenemos acá dos movimientos, uno de egresos y uno y otro de ingresos. Ahora, si queremos ver solo los egresos, vamos, yéndonos al lado derecho, tenemos acá, este, ya algunas vistas predefinidas que solo me muestran egresos, por ejemplo, o solo me muestran ingresos o depósitos, ingresos no depositados o cheques o ingresos no identificados, ¿sale? En este calendario financiero, pues, básicamente podemos visualizar todos los movimientos que vamos haciendo día a día, ¿sale? Para eso me sirve, para tener una clasificación o para tener una vista de todos nuestros documentos bancarios, ¿no? Y en la parte de arriba podemos personalizar este listado, ¿sale? Por ejemplo, podemos personalizar el listado de egresos. En egresos, acá tengo, ¿qué mamá está la fecha, el documento, el número de cuenta, el número de folio, beneficiario y pagador, importe, fecha, aplicación. Esto del lado derecho es lo que tenemos dentro del calendario financiero. Del lado izquierdo es lo que podemos visualizar. Por acá tenemos el número de folio, si está conciliado, si está proyectado, el nombre de la cuenta, beneficiario y pagador, ¿sale? ¿Vale? Entonces, es ahí donde podemos configurar nuestro calendario financiero, ¿sale? Ok. Muy bien, no sé si tengan alguna duda hasta este punto. Alguna duda, alguna pregunta que tengan. Si no, para pasar al siguiente tema, que ahora sí nos vamos a ir directo a las conciliaciones bancarias, ¿sale? Muy bien, la conciliación bancaria, pues, es el proceso mediante el cual se comparan los importes y los movimientos registrados en Compaq y Bancos, ¿sale? Contra los que reporta la institución financiera en el estado de cuenta. La verdad es que aquí en el sistema de bancos existen varios tipos de conciliación. Vamos a ver que existe la conciliación diaria, semanal, quincenal y mensual según se requiera, ¿no? Vamos a ver que podemos conciliar directo dentro de los documentos bancarios o simplemente hacer una conciliación, ya sea, este, semanal, quincenal o mensual, de acuerdo a la actividad que tengamos, ¿no? De acuerdo a cómo trabajemos. Entonces, este, vamos a ver, como les decía, existen tres tipos de conciliaciones. Una, la conciliación bancaria, pues, es utilizada para generar la conciliación bancaria en una forma periódica establecida por el usuario, ya sea semanal, quincenal o mensual, y permitiendo agilizar la conciliación de una manera automática. ¿Por qué dice automática? Porque a partir de esta conciliación bancaria nosotros podemos cargar nuestros estados, nuestros estados de cuenta que nos otorgan las instituciones financieras a partir de un Excel, ¿no? Y ya el sistema me va conciliando de acuerdo a los importes, a la fecha y al folio que pongamos ahí en las, de los documentos, ¿no? Entonces, va relacionando de forma automática y va haciendo una conciliación de forma automática y bastante eficiente. Ahora, la conciliación diaria es utilizada para generar de manera diaria la conciliación. Esta lo podemos hacer, por ejemplo, al finalizar nuestros labores del día, ¿sabes qué? Este, pues, de 5 a 6 yo me encargo de hacer la conciliación diaria si llevamos todos los movimientos al día, ¿no? Y aparte, la conciliación por documento se realiza de manera manual indicándolo en cada uno de los documentos. Esta opción, pues, al momento de crear un documento, el sistema me muestra una opción para habilitar que está, realmente está conciliado. Al habilitarlo, pues, este, ya va aplicando esa conciliación de uno en uno, ¿no? Por documento bancario, como les decía. Ahora, para llevar a cabo la conciliación bancaria es necesario contar uno con las cuentas bancarias. Lo que les decía, a partir de las cuentas bancarias, este, es ahí donde vamos a comenzar con todas las operaciones del sistema de bancos, ¿no? La fecha de corte, por ahí hablábamos al... hace rato de cuando creamos la cuenta bancaria, que es muy importante, pues, ponerle la fecha inicial y también la fecha del saldo inicial, ¿no? La fecha correcta. ¿Para qué? Para que tengamos una conciliación, una conciliación bancaria eficiente, ¿no? Y los saldos al corte, ¿no? ¿Sale? Esos son los tres puntos muy importantes que debemos de contar, ¿sale? Estos datos los podemos obtener del estado de cuenta bancario que es enviado por el banco, ¿no? Lo que nos da a las instituciones financieras, ¿sale? Ahora, ¿cómo generar la conciliación bancaria? La conciliación bancaria, como les decía, hay tres tipos, ¿no? Uno, es por el... yéndonos al menú cierre, tenemos conciliación bancaria, que es la... donde podemos hacer conciliaciones bancarias semanales, quincenales y mensuales, o de acuerdo a los días que nosotros necesitemos. La otra, más abajito, tenemos la opción de conciliación diaria. Como les decía, este, trabaja... vamos trabajando al día, creamos movimientos diarios, y al finalizar el día, hacemos una conciliación, ¿no? Y la otra es por... conciliación por documento. Al momento de crear un documento bancario, ya sea de ingresos o de egresos, en la pestaña otros datos, vamos a tener una opción que dice conciliado. Si nosotros damos clic aquí en conciliado, lo habilitamos esa opción, pues entendemos que ese documento bancario ya se encuentra en el estado... se encuentra en el estado de cuenta que nos está dando la institución financiera, o sea que si está conciliado, ¿sale? Muy bien, dentro de la conciliación bancaria, pues estos son los procesos que... que... que vamos a encontrarnos, ¿no? la operación diaria o periódica, para realizar esto debemos de tener una cuenta bancaria creada y registrada obviamente con la fecha inicial y la fecha de corte y también con sus saldos, ¿no? A partir de esta información que nosotros tenemos, pues realizamos la... la conciliación de todos los movimientos, ya sea por... este... diaria o semanal o por documentos, ¿no? Y al final, pues verificamos los saldos dentro de los reportes, ¿no? Ahora, ¿cómo generamos la conciliación bancaria? Para generar una conciliación bancaria, vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos al sistema para irnos directo a los procesos y este... este material, como les decía, se los voy a proporcionar, ¿sale? Vamos a verlo por acá. Acá está. Ok. Muy bien. Por acá yo tengo solo dos movimientos. Lo voy a dejar así con únicamente dos movimientos para no tener más complicaciones. Sale como les decía y les repito, esto es una demostración. Entonces, lo vamos a dejar así, ¿no? Ok. Muy bien. Vamos a dejarlo con dos movimientos. Únicamente. Ok. Bueno. Como les decía, aquí debemos de tener una, pues, nuestros documentos, nuestros cuentas bancarias creadas. Yo tengo una cuenta bancaria y en esta cuenta bancaria solo tengo dos movimientos. Tengo un saldo inicial a partir del primero de enero de 25 mil pesos y un saldo, este, perdón, y una fecha de corte, pues, este, que ahorita vamos a decidir a qué fecha de corte lo vamos a hacer. ¿No? Entonces, vamos a irnos a cierre conciliación bancaria. Ok. Cierre, conciliación bancaria. Nos vamos, vamos a elegir la cuenta bancaria. ¿Sale? De este lado tenemos, miren, fecha de corte, acá me dice hasta el 6 de junio. Aquí debemos tener mucho cuidado 6 de junio de 2024 y acá 6 de junio de 2024. Yo quiero hacer la fecha de corte del mes de enero. Recordemos, yo creé la empresa en 2023, entonces le vamos a poner el 1 de enero del 2023. También acá en la fecha de corte 31 de enero del 23. ¿Sale? Si llenamos abajo tenemos los resumen de movimientos y el resumen de movimientos de estados de cuenta. Si ustedes observan tenemos un saldo inicial en el resumen de movimientos de 25 mil pesos. Tenemos un ingreso y un egreso, un ingreso por 2 mil 500 y un egreso por 6 mil 545. Estos son los movimientos que tenemos en los documentos bancarios. Es decir, son los movimientos que dimos de alta en el sistema de bancos. Ahora, del lado derecho, si ustedes observan, vamos a tener los movimientos que cargamos, que vamos a cargar o que se van a visualizar a partir de cargar el estado de cuenta del banco. ¿no? Entonces, aquí tenemos los movimientos del banco, ¿vale? Donde tenemos un saldo inicial de 25 mil pesos, los ingresos tengo ceros porque pues todavía no he conciliado y no he cargado los movimientos, ingresos tengo igual cero y saldo final tengo 25 mil pesos y hay una diferencia entre los documentos conciliados y documentos por conciliar de 4 mil 45 pesos. ¿Vale? Entonces, a partir de este método es cuando nosotros podemos crear, bueno, la conciliación de forma automática o un poquito más eficiente. ¿Cómo podemos exportar? ¿Cómo? Primero, exportando nuestra cuenta bancaria a partir de un Excel. El sistema de bancos, en la parte de arriba tenemos la opción de importar, ¿sale? Aquí tenemos ya de manera predefinida de acuerdo al banco. Voy a cerrar aquí tantito. De acuerdo al catálogo de bancos aquí en catálogo bancos, cuentas bancarias, perdón, de acuerdo al código que le pusimos acá de bancos, ya el sistema le da un formato, formato de salida. Ok, no lo muestra aquí todavía porque no lo he ejecutado. Ok, pero vamos a ver acá conciliación bancaria, elegimos la cuenta bancaria, elegimos por acá la fecha de corte, ¿sale? y vamos y vamos a darle importar para que ustedes vean que esta plantilla ya lo ya lo da el sistema la vamos a dar ejecutar, esperamos a que ejecute esta plantilla como les decía es una hoja en Excel y es a partir de esa hoja en Excel que nosotros podemos exportar de forma masiva todos nuestros movimientos del estado de cuenta que nos otorga la institución financiera, sale vamos a esperar a ver por acá no me está abriendo el Excel ok no me está Ok, creo que nada más a tener suerte. Ok, voy a mostrarles este método pero creo que tengo un pequeño problema pero por ahí tengo un video, no tarda ni 3 minutos creo que tarda 3 minutos de cómo cargar el estado de cuenta de todos modos, por ahí se los voy a compartir Lo tengo en el sistema de contabilidad pero, pues básicamente es lo mismo ¿Sale? Pues básicamente es lo mismo tardamos 5 minutos se los voy a mandar por ahí igual este video está en YouTube por si quieren consultarlo aquí explicaba, bueno en el video lo van a ver les explico cómo cargar el estado de cuenta en caso de que la institución financiera nos lo otorgue, nos dé la facilidad de sacarlo en Excel nosotros podemos copiar y pegar todos los movimientos y se carga de forma automática aquí en este apartado de movimientos del estado de cuenta en caso de que no se pudiese a lo mejor porque no tenemos activado el Office o el Excel o en mi caso pues aquí debo de tener algún detalle con el Excel pero pues nos vamos a tardar más si nos ponemos a indagar qué es entonces, pues pueden hacerlo de forma manual aquí le vamos a dar agregar por ejemplo vamos a poner la fecha que fue del primer movimiento que fue un ingreso el 5 de enero del 2023 vamos a decir que fue un ingreso ¿vale? por un importe de 2.500 pesos ¿vale? aquí le vamos a poner referencia la misma factura 15.89 ¿vale? concepto aquí le vamos a poner ingresos por venta de cuenta le damos guardar aquí tenemos nuestro primer movimiento le vamos a dar agregar nuevamente para agregar el siguiente que sería el 6 de enero del 23 sería un ingreso por 6.545 por nueva factura HDS 45.25 ¿vale? ingreso pago a proveedor ok le vamos a guardar ok entonces aquí tenemos ya los dos movimientos y los movimientos que están en el estado de cuenta acá para conciliarlo nos da la facilidad de conciliar de forma rápida le vamos a dar conciliar todos y en base a la información que nosotros tengamos los conciliar ¿no? conciliar todos están se ponen se colocan en color verde y si se dan cuenta del lado derecho ya me aparecen los movimientos ¿no? el ingreso por 2.500 el ingreso por 6.445 ¿vale? entonces para este en caso de que necesitemos ahora sí desconciliar o quitar esa conciliación dándole doble clic al movimiento se quita la conciliación y ahora para relacionar vamos a dar una relación relación perdón relación rápida y es en base a el importe la referencia y la fecha y el tipo es que concilia todo de forma automática lo relaciona y los manda a relacionados ¿vale? ahora también en caso de que haya movimientos por ejemplo acá vamos a tener que no se ven reflejados en el mes vamos a poner acá desde acá desde este esta conciliación bancaria yo puedo dar de alta o agregar documentos vamos a poner un ingreso número 2 por 6500 aquí tengo vamos a decir que es por transferencia a la ppva pancumia ok podemos dar de alta aquí documentos bancarios aquí lo vamos a ver bueno ya lo creamos acá lo iba yo a crear con fecha 31 de enero ¿vale? en dado caso de que por ejemplo alguna razón este movimiento no se ve reflejado durante el mes entonces ¿qué sucede? podemos cerrar esta conciliación así y en los reportes vamos a poner los reportes de segura de los cambios y el reporte de conciliación bancaria nos da la información aquí tenemos documentos conciliados por acá abajo ah bueno acá voy a cerrar para alguna razón no concilié le voy a dar reporte nuevamente vamos a dar guardar acá está documentos conciliados tenemos los dos documentos ¿no? abonos no considerados por el banco a lo mejor durante el mes no se consideró ¿no? entonces aquí tenemos también podemos llegar a tener cargos no considerados por el banco abonos considerados por el banco después de la fecha de corte aquí tenemos el movimiento ¿no? y cargos considerados por el banco después de la fecha de corte cuando tenemos este proceso acá la fecha del documento bancario si cerramos esta conciliación para la siguiente conciliación que sería de febrero de 1 de febrero al 28 o 29 de febrero este la fecha del documento bancario cambiaría con fecha 1 de febrero ¿sale? entonces este por ahí este tienen ese dato ¿no? desde aquí podemos cargar nuestros documentos bancarios y también así podemos agregar los documentos bancarios perdón podemos crear o dar de alta los movimientos de nuestro estado de cuenta ¿no? y este es el reporte que nos da ahora en caso de que no terminemos por alguna razón la conciliación podemos dejar pendiente la conciliación le damos simplemente guardar cerramos a lo mejor no nos dio tiempo de terminarla durante el día para el día siguiente puede volver a ingresar al módulo de conciliación bancaria seleccionamos el la cuenta bancaria y tenemos en estado pendiente ahora sí vamos a ver si al cerrar la conciliación vamos a proceder a cerrar me dice existen documentos sin conciliar en el periodo de conciliación si se realiza el cierre se cambiará la fecha de aplicación de los mismos al día siguiente del cierre de la conciliación desea continuar haciendo el cierre aquí que me indica que este movimiento del primero de enero pasará al día siguiente del cierre de la conciliación yo estoy cerrando el día 31 de enero entonces este documento va a pasar con fecha primero de febrero le damos que sí le damos continuar acá y ahí está si yo vuelvo a seleccionar la cuenta bancaria por acá si ustedes observan el documento bancario que no concilié cambia de fecha al primero de febrero del 2023 muy bien ahora como les decía hay tres tipos de conciliaciones la conciliación bancaria que ya la vimos y la conciliación diaria acá en la conciliación diaria pues simplemente es cuando nosotros tenemos este vamos trabajando al día aquí ya tenemos este a lo mejor el estado de cuenta este pues impreso en un PDF entonces aquí venimos y vamos a ir conciliando dando doble clic aquí si doy doble clic se concilia pues ya me me toma en cuenta los movimientos ya sea de ingresos o de egresos ¿vale? ahora la conciliación por medio del documento bancario voy a irme aquí calendario financiero voy a irme para el día primero de febrero que es el documento que tengo acá sería de febrero sería el que no está conciliado sería este ese es el que no está conciliado ¿sale? donde podemos conciliar conciliarlo aquí en otros datos está la opción de conciliar si nosotros lo habilitamos quiere decir que ese movimiento está conciliado esto lo podemos hacer mediante al estar capturando nuestros documentos bancarios a lo mejor ya tenemos impreso por ahí nuestro estado de cuenta y podemos ir creando los documentos bancarios y conciliándolos al mismo tiempo ¿sale? esos son los tres tipos de conciliaciones que existen no sé si hasta este punto tengan alguna alguna duda contadores si no podemos pasar al siguiente punto bueno pasamos al siguiente punto entonces ya vamos finalizando por acá les doy una ruta donde ustedes pueden obtener información de todos los reportes en el sistema de bancos nos dice que la ruta para ver este material que nos indica para qué nos sirve cada uno de los reportes se encuentra en disco local C program field x86 o archivos de programa x86 compact y bancos vamos a irnos acá disco local el c archivo del programa x86 compact bancos a ver compact bancos y el archivo se llama listado reportes cti banco listado reportes cti banco este vamos a ejecutar y quiero que vean esto este es un este es un material que nos dice para qué nos sirve cada uno de los reportes en compact y bancos por ejemplo aquí tenemos listado de retenciones al ejecutar este reporte podrás consultar los documentos de retenciones e información de pagos en un rango de fechas y o de folios ya sea en orden cronológico por tipo de documentos vamos a ver aquí movimientos de categorías en documentos bancarios este reporte muestra un listado de documentos bancarios que incluye categorías cuentas cuenta con dos formatos de salida en pantalla y en excel entonces aquí vamos a ver todos los reportes que maneja el sistema de compact y bancos conciliación bancaria este reporte permite visualizar los documentos conciliados no conciliados y los movimientos del estado de cuenta sirve para verificar contra cuáles movimientos ya están conciliados y relacionados aquí está toda la información de todos los reportes que maneja compact y bancos les voy a pasar este link ahí pueden ver si los se lo ejecuta creo que no creo que no lo ejecuta pero igual ahí se los comparto en acá esta es la ruta que vamos a encontrar c compact perdón c archivos c archivos de programa x86 compact bancos y el que van a ejecutar se llama listado reportes cti bancos muy bien ahora flujo de efectivo vamos a ver el flujo de efectivo no sé si tengan alguna duda contadores si creen que voy un poco rápido pues igual ustedes me van diciendo ese material se los voy a proporcionar sale ahora flujo de efectivo que es el flujo de efectivo acá en compact banco es un modelo también de hoja electrónica vamos a ver si lo podemos ejecutar con sale flujo de efectivo es un módulo de Microsoft Excel donde es posible conocer las necesidades de flujo de efectivo para cumplir los pagos o tomar decisiones sobre excedentes de tesorería te permite hacer proyecciones de tus finanzas para que tu para que tu empresa tenga suficiente liquidez y pueda cumplir con el pago de tus proveedores o acreedores además te permite te permitirá cubrir los gastos que se presenten puedes crear todos los documentos que necesites para ajustar tu flujo de efectivo sin necesidad de salirte del módulo puedes identificar el estado de los documentos por medio de colores color verde amarillo y morado donde el verde indica que son los documentos proyectados o no autorizados los amarillos documentos impresos o conciliados y los morados documentos con asociaciones el módulo de módulo de flujo de efectivo lo vamos a encontrar directo en este acceso directo perdón o en el menú documentos en la opción flujo de efectivo voy a ver si puedo sacar este reporte porque por ahí está fallando mi excel de efectivo de efectivo de efectivo de efectivo de efectivo Gracias. 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 Vamos a ver si podemos ejecutarlo, o si no pues quedaríamos pendiente con esto. Gracias. 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 Veidad. Está 30. Es esta. Ahí está, ¿no? Bueno, este es el módulo de flujo de efectivo, donde como les he explicado acá, no sirve, es un módulo en Microsoft Excel donde es posible conocer las necesidades de flujo de efectivo para cumplir los pagos o tomar decisiones sobre accidentes de tesorería. Te permite hacer proyecciones de tus finanzas para que tu empresa tenga suficiente liquidez y puedas cumplir con el pago de tus proveedores o acreedores. Además, te permitirá cubrir los gastos que se presenten. Entonces, muy importante, nos permite hacer proyecciones. Y otro dato muy importante también, que podemos crear todos los documentos que necesitemos para ajustar nuestro flujo de efectivo sin necesidad de salirte del módulo. Es decir, a partir de este módulo de flujo de efectivo, puedo crear, no solo para proyectar nuestros ingresos o ingresos para ver si tenemos liquidez en nuestra empresa, sino que también para crear documentos bancarios. Entonces, ¿a partir de qué? Desde este punto, ¿no? Por ejemplo, aquí le vamos a poner tipo de documento que sea un ingreso bancario. La fecha, el 5 de enero de 2023. El código, le vamos a poner código número 5, el nombre, código de beneficiar, le vamos a poner el número 1. El número 1, pues es el, si me voy acá, al catálogo de beneficiar, el número 1 es la vida alejana, ¿sale? Entonces, aquí le ponemos el número 1, el importe, vamos a poner que son 5 mil pesos, ¿sale? Proyectado, lo vamos a decir, lo vamos a dejar en blanco, o le ponemos que no. Referencia, factura, 55, 21, conceptos, venta de contada. Tipo de depósito, efectivo, ¿sale? Y le vamos a poner aplicar. Proceso terminado, del lado derecho nos dice si está aplicado con una palomita y el folio. Si me voy al sistema, a mi calendario financiero, por acá debo de tener, lo creamos, que fecha fue, el 5 de enero, ¿sale? 5 de enero, por 5 mil pesos. ¿Qué sería este? Este es el que acabamos de crear a partir de nuestro, de nuestro módulo de flujo de efectivo. Entonces, en este apartado, nos sirve para hacer proyecciones, ¿sale? Y en este, la siguiente, en este apartado, el nuevo documento, nos sirve para crear nuestros documentos bancarios, ¿sale? Y aquí tenemos una ayuda de flujo de efectivo. Aquí pueden ver la funcionalidad, los parámetros, los saldos, documentos proyectados, ¿sale? Aquí nos explica cómo utilizar el flujo de efectivo. Es bastante simple. Este, nos muestra, como ustedes pueden observar, nos va mostrando, imagen por imagen, cómo funciona, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, no sé si con esto tengan alguna duda. Como les decía, es una pequeña demostración. No vamos a abordar tanto en este tema. Ya, si ustedes desean más adelante, podemos hacer una sesión específicamente para el flujo de efectivo. ¿Sale? Ok, ya para finalizar, vamos a ver el tema de las categorías. ¿Qué son las categorías? Pues, son una manera de poder clasificar los documentos bancarios. Una de sus características es que puedes realizar comparativos entre ingresos y egresos. Como les decía, ya podemos clasificar por tipo de documento y también podemos clasificar por categorías. Las categorías se dividen por categoría hija y categoría padre. Donde la categoría hija es la afectable, ¿sale? Y la categoría padre, pues, es la acumulable. En la categoría hija, pues, el documento, en ese documento se pueden asignar a los documentos bancarios. Entonces, una característica es que puedes asignar un porcentaje que permita prorratear automáticamente el importe capturado en el documento bancario. ¿Sale? Podemos poner, por ejemplo, aquí nos puede servir a lo mejor si queremos clasificar, clasificar si tenemos a lo mejor sucursales o queremos clasificar por medio de departamentos, los ingresos, ya sea ingresos o egresos. A lo mejor quiero saber cuánto gastó el departamento de contabilidad con el departamento de ventas, cuáles son los ingresos que obtuvo la sucursal norte, cuáles son los ingresos de la sucursal sur. Entonces, ahí podemos ir clasificando los ingresos y egresos. Y es muy importante, pues, esto, pues, llevar a cabo la asignación de categorías hijas. A la padre, estas deberán ser del mismo tipo y tener la misma moneda. Esto para, pues, acumular toda la asignación. De igual manera, podemos trabajar únicamente con categorías hijas. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Funcionan de la siguiente forma. Tenemos la categoría padre y categorías hijas. A la categoría padre podemos asignarle subcategorías. ¿No? Por ejemplo, podemos crear la categoría padre. Podría ser una sucursal. Vamos a poner sucursal íntegra consorcio norte. Dentro de la categoría padre, que es íntegra consorcio norte, vamos a poner subcategorías. ¿Qué podríamos poner en esas subcategorías? Podrían ser los departamentos. El departamento de sistemas, el departamento de contabilidad, el departamento de ventas. ¿Para qué? Para ir clasificando nuestros ingresos y gastos. ¿Sale? O bien, puedo crear únicamente categorías hijas. Puedo crear la categoría de ventas, de contabilidad o de sistemas. ¿Sale? Podemos trabajar de esa manera. Ahora, la configuración. Vamos a irnos directo al sistema para que ustedes observen cómo se realiza. ¿Sale? Vamos a ir directo. Vamos a irnos a la opción de catálogos. Y la opción tenemos de categorías. Aquí no tenemos ninguna categoría. Vamos a hacer el ejemplo que yo les puse. Vamos a poner acá. Número 1. Integra Consorcio Sucursal Norte. ¿Sale? Vamos a poner lo que sea de egreso. ¿Sale? Y lo vamos a poner. Le vamos a dar guardar. Y aquí vamos a crear el segundo categoría. La segunda categoría sería Departamento de Ventas. ¿Sale? Departamento de Ventas va a ser de egreso. Y acá, bueno, le vamos a dar guardar. Vamos a crear el departamento de contabilidad. Tiene que ser de egresos. Aquí tenemos Integra Consorcio, Departamento de Ventas, Departamento de Contabilidad. Y vamos a crear el número 4. Departamento de Sistema. ¿Ok? Ahora, para que esta se convierta en categoría padre, tengo que asignarle las categorías hijas. Nos vamos a la categoría que va a ser mi categoría padre. Integra Consorcio, Departamento de Contabilidad del Norte. Y acá le vamos a dar doble clic. Y vamos a asignarle la categoría. Por ejemplo, el departamento de ventas. ¿Sale? Y aquí podemos aplicar un cierto porcentaje para que el sistema lo prorratee. Esto, pues, este... Si nosotros aplicamos un porcentaje, vamos a poner un ejemplo. Bueno, lo vamos a hacer para que ustedes vean a qué nos referimos. Vamos a poner que los gastos del departamento... Aquí le vamos a poner un 20%. ¿Sale? Vamos a poner un 30%, 30% y 40%. ¿Sale? 30% para ventas. 30% para contabilidad. Y 40% para sistemas. Eso deben de dar el 100%. ¿Sale? Entonces, acá, esto viene siendo mi categoría padre y estas las subcategorías. Ahora, aquí ya tenemos clasificaciones de nuestros movimientos, ¿no? De lo que podemos tener en egresos. ¿Sale? Ahora, ¿cómo funcionan? Pues, a partir de generar los egresos bancarios. Vamos a generar un egreso. ¿Sale? Ok, aquí le vamos a poner que sea un pago a proveedor o un egreso bancario. El día 15 de enero. Beneficiario. Aquí le vamos a poner... Vamos a dar de alta a CFE. Ok. Aquí le vamos a poner 10,000 pesos. La referencia. La factura. Y aquí en categorías. Puedo asignarle la categoría. Por ejemplo, si yo elijo la categoría padre. ¿No? Elijo la categoría padre. Recordemos que pusimos porcentajes en cada una de las subcategorías. Es, estos 10,000 pesos lo va a prorratear en base, con base a los, este, al porcentaje que le puse a las subcategorías. Aquí le vamos a poner en concepto pago de luz, de energía eléctrica. Y si nos vamos aquí en el punto número 2, categorías, ahí está prorrateado, miren. 30% para el departamento de ventas, 30% para el departamento de contabilidad y 40% para el departamento de sistema. Esto porque elegí la categoría padre. Ahora, si hubiera yo elegido la categoría del departamento de ventas, se va todo a ventas. Los 10,000 pesos, si elijo la de contabilidad, se va todos los 10,000 pesos a contabilidad, ¿sale? Vamos a dar, bueno, aquí el banco, la transferencia. Ponemos esto, le damos guardar y listo, ¿sale? Vamos a crear otro. Aquí vamos a poner, 3,500. Aquí voy a elegir el sistema, el departamento de contabilidad. Como observan aquí, en categorías aparece subcategorías y aparece el 100%, ¿sale? Listo. Ahora, ¿qué reportes me ayudan? Reportes por categoría. Aquí tenemos todas las que, por tipo de categorías, ¿no? Vamos a verlo del mes de enero, por egresos nada más, nivel, todas. Pasamos el banco. Y aquí vienen mis reportes, ¿no? Por tipo de gasto, ¿sabes qué? El departamento de ventas tuvo un egreso bancario el 15 de enero por 3,000 pesos por pago de energía eléctrica. El departamento de contabilidad, pues, gastó 6,500 en consumo de energía eléctrica. Y el departamento de sistema, 4,000 pesos, ¿sale? Para eso nos sirve, para clasificar nuestros gastos o bien para clasificar nuestros ingresos. Y hay diferentes tipos de reportes. Reportes por categoría, saldos mensuales por categoría. Y le vamos a decir egresos. Sacamos los reportes. Y aquí están, ¿no? Aquí es por mes, enero, febrero, marzo, abril. Los, de acuerdo al tipo de gastos, ¿no? O ingresos que tenga la empresa, ¿sale? Ok. ¿Alguna duda que tengan con este punto, contadores? Ok, creo que no tenemos ninguna duda, ningún comentario. Bueno, pues, con esto estaríamos concluyendo estos temas. Como les decía, el día de hoy, cuando iniciamos, pues, esto es una demostración de las funcionalidades que trae el sistema. Obviamente, son muchas más las funcionalidades, pero, pues, en esta ocasión quise ver estas funcionalidades, ¿no? Primero, pues, empezar con aquellas personas que aún no tienen el sistema de bancos. Para eso, pues, elegimos, sencillamente, cómo crear los documentos bancarios. Cómo funciona el calendario financiero. Y para los que ya tienen el sistema de bancos, a lo mejor no han utilizado el módulo de flujo de efectivo. Y a lo mejor no han utilizado también el método de las categorías. Y por ahí, para reafirmar los mejores conocimientos, pusimos el tema de conciliaciones bancarias. Ok. Es una pequeña demostración. Espero que les haya sido de gran ayuda para los que nos miran en YouTube. Si necesitan apoyo, necesitan apoyo en dudas puntuales, pueden comunicarse con nosotros a nuestra página de internet o bien en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, ¿no? Por ahí vamos a estar dejando nuestros contactos. Y espero, pues, que tengan una excelente tarde, contadores. Que tengan un excelente, excelente día. Hasta luego.